Salmonos de San Isidro y La Paz Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Consecuencias del descarregador ¿Qué hiciste? Está queriendo llover ¿Qué? Está queriendo llover Sí, hay que apurarnos hoy Qué genial ¿Vas? Frío, ¿no? Super frío Me ha hecho chorrear mi nariz Me ha hecho chorrear mi nariz Es que yo me refiero así, yo estaba llegando tarde ¿Veis ese camión del puente? Sí Sí Fuerte estuve bajando, me ha hecho frenar ¿Qué? 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 Sí ¿Qué? 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 Ah Studio Ah Sí Ah La Paz La Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!